Hola que tal amigos, bendiciones para tu vida. En el día de hoy hablaremos sobre los dos caminos. No te muevas porque Dios tiene una palabra para ti. Vamos a estar buscando en los libros de San Lucas, capítulo 13, versículo 24. Ahora, dice la palabra de Dios, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Ahí Dios nos está hablando sobre los dos caminos. ¿Cuál es el camino que Dios quiere que tú sigas? Vamos a hablar sobre el camino ancho. En el camino ancho vamos a encontrar dificultades para tu vida, como también bendiciones. Pero en el camino ancho estás haciendo tu voluntad y lo que tú quieres hacer. Por eso la palabra de Dios dice, En el camino ancho, muchos se han perdido en las drogas. Estamos viviendo la vida a nuestra manera. Y no vivimos como Dios quiere que vivamos. Hacer la voluntad de Dios es lo que quiere. Entonces, por eso dice la palabra de Dios, que nos esforcemos a entrar por la puerta angosta. ¿Qué vamos a encontrar por la puerta angosta? Vamos a encontrar dificultades, rechazo del mundo. Se va a levantar nuestra familia, nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, en San Luca 12, 52. Porque de aquí en adelante, cinco en una familias estarán divididos. Tres contra dos y dos contra tres. Jesús vino a causar división. Porque cuando buscamos el camino de Dios, se nos levantan muchas personas. Por eso habla la palabra de que es un camino estrecho. No todos, no todos alcanzan a lograr esa meta. Por eso Dios te está pidiendo en este día de cumplir su propósito. No es fácil el camino. Pero ahí está la corona que Dios te está ofreciendo en este día. Te puedo decir de mi parte que soy un enemigo más del poder de Dios. Entonces, te puedo decir de que me estoy esforzando cada día para luchar y para alcanzar esa meta, ese final, esa corona. Que dice la palabra, que muchos están procurando entrar. Pero ¿por qué se desvían? ¿Por qué no siguen el camino de Dios? Por las vanidades del mundo, lo que el mundo le ofrece. Es muy difícil seguir este camino. Es muy difícil porque el mundo, aparentemente, te ofrece más de lo que Dios te ofrece. El mundo te ofrece bailes. El mundo te ofrece diversiones. El mundo te ofrece alcohol, drogas. Muchas personas se han perdido. Pero ¿qué te ofrece Dios? Dios te está ofreciendo en este día la salvación para tu vida. Que no es fácil el camino, como te lo he dicho. Pero, con Dios a nuestro lado, podemos lograr el objetivo. La vida eterna que el Padre Jesucristo ha luchado. Y luchó y murió en la cruz por nosotros. Por ti, por mí. Para que podamos alcanzar esa salvación. Por eso, dice la palabra, que nos esforcemos. Cuando habla de esforzar, tenemos que luchar. Porque vendrán pruebas en nuestras vidas. Vendrán muchas dificultades. Vendrán hambres. No es fácil, como te digo, luchar en las cosas de Dios cada día. Y servirle. No es fácil. Pero luchar. Esforzarse en lo que Dios está viviendo. Busquemos el camino de Dios. ¿Qué es lo que Dios te está ofreciendo en este día? La puerta estrecha, habla la palabra de Dios. El camino angosto. Que tenemos que pasar con dificultades. Pero hay algo bueno para tu vida. Porque vas a recibir la corona. Vas a recibir la vida eterna. La salvación. Si no luchas por esto. Dice la palabra de Dios. De que allí será el llanto. Y el rubir de dientes. Cuando veas a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y a todos los profetas en el reino de Dios. Y vosotros estéis excluidos. Dios no quiere que tú estés excluido. Porque si te pierdes. Dice la palabra de Dios. Que vas a ver a los profetas. Y a los hijos de Dios en el cielo. Y tú sufriendo en el infierno. Es uno de los que Dios quiere para tu vida. Dios quiere para tu vida. Hermano, bendiciones. Dios quiere para tu vida. Que te salgas del camino ancho. En el que estás viviendo. Y empieces a vivir el camino estrecho. Dios quiere para tu vida. Con el miedo al dedo. Que alguna vez apretara el botón. En vitrinas, vidrios y aluminios. Fabricamos todo lo relacionado con vidrios, hierros y aluminio. Estamos ubicados en la calle 35, número 7 a 36. Comunícate con nosotros en el teléfono 300-705-7500. En Guajira Export Shop, puedes conseguir ropa, calzados, implementos deportivos de tus marcas favoritas. Visítanos en la calle 10 con carrera quinta. Teléfonos 302-467-3085 Flores, serías y decoraciones. Flor de Luz, el idioma del amor, decoraciones para bodas, cumpleaños, quinceañeros, alquiler de vestidos. Flores, llávanos al 316-316-9996. Estamos ubicados en la carrera 7, número 737, Rivacha, La Guajira. ¿Quieres surtir tu tienda o negocio? Donde Darwin lo consigues todos. Estamos ubicados en el Mercado Nuevo, diagonal al antiguo Teleconcito. Pedidos al 307-85-5403 Te invitamos al mejor almacén de variedades de Rivacha. Con precios desde mil y dos mil pesos, ofrece servicios de productos para el hogar, decoración, perretería, aseo, belleza y muchas cosas en más. Estamos ubicados en la carrera 7, número 1335, Mercado Viejo. Comunícate al 304-632-2458 Hola, ¿qué tal amigos? Bendiciones para tu vida. En el día de hoy hablaremos sobre los dos caminos. No te muevas, porque Dios tiene una palabra para ti. Vamos a estar buscando en los libros de San Lucas, capítulo 13, versículo 24. Dice la palabra de Dios. Esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Ahí Dios nos está hablando sobre los dos caminos. ¿Cuál es el camino que Dios quiere que tú sigas? Vamos a hablar sobre el camino ancho. En el camino ancho vamos a encontrar dificultades para tu vida, como también bendiciones. Pero en el camino ancho estás haciendo tu voluntad y lo que tú quieres hacer. Por eso la palabra de Dios dice que en el camino ancho muchos se han perdido en las drogas. Estamos viviendo la vida a nuestra manera. Y no vivimos como Dios quiere que vivamos. Hacer la voluntad de Dios es lo que quiere. Entonces, por eso dice la palabra de Dios, que nos esforcemos a entrar por la puerta angosta. ¿Qué vamos a encontrar por la puerta angosta? Vamos a encontrar dificultades, rechazo del mundo. Se va a levantar nuestra familia, nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en San Lucas 12, 52. Porque de aquí en adelante, cinco en unas familias estarán divididos. Tres contra dos y dos contra tres. Jesús vino a causar división. Porque cuando buscamos el camino de Dios, se nos levantan muchas personas. Por eso habla la palabra de que es un camino estrecho. No todos, no todos alcanzan a lograr esa meta. Por eso Dios te está pidiendo en este día de cumplir su propósito. No es fácil el camino. Pero ahí está la corona que Dios te está ofreciendo en este día. Te puedo decir de mi parte que soy un distinto más del poder de Dios. Entonces, te puedo decir de que me estoy esforzando cada día para luchar y para alcanzar esa meta, ese final, esa corona. Que dice la palabra que muchos están procurando entrar. Pero ¿por qué se desvían? ¿Por qué no siguen el camino de Dios? Por las vanidades del mundo, lo que el mundo le ofrece. Es muy difícil seguir este camino. Es muy difícil porque el mundo, aparentemente, te ofrece más de lo que Dios te ofrece. El mundo te ofrece bailes. El mundo te ofrece diversiones. El mundo te ofrece alcohol, drogas. Muchas personas se han perdido. ¿Pero qué te ofrece Dios? Dios, Dios te está ofreciendo en este día la salvación para tu vida. Que no es fácil el camino, como te lo he dicho. Pero, con Dios a nuestro lado, podemos lograr el objetivo. La vida eterna que el Padre Jesucristo ha luchado. Y luchó y murió en la cruz por nosotros. Por ti, por mí. Para que podamos alcanzar esa salvación. Por eso, dice la palabra, que nos esforcemos. Cuando habla de esforzar, tenemos que luchar. Porque vendrán pruebas en nuestras vidas. Vendrán muchas dificultades. Vendrán hambres. No es fácil, como te digo, luchar en las cosas de Dios cada día. Y servirle. No es fácil. Pero luchar y esforzarse en lo que Dios está viviendo. Busquemos el camino de Dios. ¿Qué es lo que Dios te está ofreciendo en este día? La puerta estrecha. Habla la palabra de Dios. El camino angosto. Que tenemos que pasar con dificultades. Pero hay algo bueno para tu vida. Porque vas a recibir la corona. Vas a recibir la vida eterna. La salvación. Si no luchas por esto. Dice la palabra de Dios. De que allí será el llanto. Y el plumir de dientes. Cuando veas a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y a todos los profetas en el reino de Dios. Y vosotros estéis excluidos. Yo no quiero que tú estés excluido. Porque si te pierdes. Dice la palabra de Dios. Que vas a ver a los profetas. Y a los hijos de Dios allá en el cielo. Y tú sufriendo en el infierno. Es uno de los que Dios quiere para tu vida. Dios quiere para tu vida. Hermano, bendiciones. Dios quiere para tu vida. Que te salgas del camino ancho. En el que estás viviendo. Y empieces a vivir el camino estrecho.